Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial, muchas gracias a los señores miembros de los medios de comunicación, periodistas, comunicadores de los medios de comunicación local, regional y nacional, periodistas independientes y medios de comunicación alternativos que nos acompañan hoy acá. En primer lugar, quiero agradecer su presencia y agradecer la invitación hecha por el señor gobernador para desarrollar este Consejo de Seguridad del Área Metropolitana, la presencia del alcalde de Bucaramanga, de los alcaldes del Área Metropolitana de esta región del país, alrededor de Bucaramanga y por supuesto con la presencia de cada uno de los sellos hoy acá se realizó este Consejo de Seguridad. Quiero agradecerle al señor alcalde su presencia, lo mismo que la presencia del director general de la Policía, del general Chávez, de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares y por supuesto el general Cardoso en representación de nuestro ejército, el general Nieto en representación de nuestra Fuerza Aérea y también la presencia de nuestra Armada Nacional. Hicimos un Consejo de Seguridad y quiero iniciar que parte importante de la motivación de estar hoy acá también es rendir un tributo a Nicol Valentina Rodríguez, una joven de 15 años que perdió su vida por una acción criminal, de uno de estos criminales que muchas veces en su actuar afecta la vida y la integridad y genera una gran conmoción de solidaridad. Toda la solidaridad con su familia, toda la solidaridad con Bucaramanga, toda la solidaridad con todos los santandereanos, porque entendemos que nuestro trabajo debe abordar todos los días, combatir todos aquellos factores de violencia y inseguridad que afectan la vida de todos los santandereanos, pero especialmente de los jóvenes y en este caso de una menor de edad como el caso de Nicol Valentina. Hoy estuvimos en este Consejo de Seguridad analizando la situación específicamente del área metropolitana de Bucaramanga y tomamos varias decisiones a partir de la apreciación hecha por el señor gobernador, los señores alcaldes, los entes de control y con el liderazgo y la participación de nuestros comandantes a nivel nacional, el director general de la policía también. En primer lugar es fortalecimiento de la estrategia contra el homicidio en el área metropolitana de Bucaramanga. Eso implica varias acciones. Lo primero, valorar que todos los otros delitos afortunadamente van a la baja, delitos de hurto, delitos de afectación por lesiones personales, pero el homicidio se convierte en una prioridad de trabajo conjunto de todas las fuerzas militares, de nuestra policía, de los alcaldes, para lo cual se estableció en primer lugar un alto porcentaje de trabajo en la concentración de hurtos por riñas y afectaciones que se han presentado en la ciudad. Se implica un trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Centro de Pensamiento para proponer acciones administrativas con los alcaldes en el área metropolitana para lograr controlar y contener esos delitos relacionados con acciones de riña y lesiones violentas entre los ciudadanos por hechos de intolerancia. Lo segundo es la creación de un grupo élite para la seguridad ciudadana con la finalidad de combatir el hurto, el homicidio y el microtráfico que estará integrado por delegados de la DIGIN, la DIPO, la DIASE, la DICEC, trabajando en líneas de investigación y fortaleciendo la inteligencia aquí en el área metropolitana. Habrá reuniones entre todas las entidades distritales en el área metropolitana con el fin de combatir esas amenazas y sobre todo revertir esa tendencia que hemos comenzado a evidenciar aquí en el caso del área metropolitana que esperamos comience a implementarse a partir de la próxima semana por instrucción que ha dado el Director General de la Policía. En segundo término, por supuesto, reiteramos lo que esta mañana algunos de ustedes que nos acompañaron vieron. Uno de los grandes fenómenos que afecta el área metropolitana es el microtráfico y por eso esa afectación de los grupos que desarrollan ese tráfico local de estupefacientes hace que reforzaremos el Plan 1000 contra el microtráfico no solo en Bucaramanga sino en el área metropolitana. Eso implica también dar celeridad a esas acciones en seis componentes. Primero, la demolición de las ollas. Segundo, el Plan Cazador para capturar a los jíbaros que son los que promueven esos negocios en parques, en colegios, en los barrios. Tercero, el desmantelamiento de esas estructuras que hacen el tráfico de estupefacientes y que después tienen relación con otros delitos como el hurto, el homicidio en el área metropolitana y especialmente implica eso también una gran acción de prevención para garantizar acciones por parte de nuestra policía y el trabajo como por ejemplo sucedió en el barrio Nariño donde después de la demolición de las ollas llega el ICBF, llega el SENA, llega la defensa civil también y los frentes de seguridad para proteger a estas actividades. En tercer término, se discutió a plenitud un problema fundamental que enfrenta el área metropolitana que es el hacinamiento en cárceles, particularmente alrededor de las estaciones de policía donde tenemos un hacinamiento complejo que también tiene afectaciones a la seguridad. Ahora vamos a trabajar una solución de fondo que permite la nueva ley de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana es una respuesta a la posibilidad de actuar en contra de los delincuentes y los criminales que cometen delitos como la reincidencia que antes veíamos después que eran capturados por un policía que volvían a salir a la calle al día siguiente a volver a cometer delitos y hoy es mucho más severa esa ley y lo que hace es que inclusive después de que es capturado de su mismo proceso de judicialización no podrá quedar libre si es reincidente sino que tendrá que permanecer en la cárcel con medidas intramurales. Por eso se estableció un grupo de trabajo para una iniciativa que se tiene en el área metropolitana de construir una cárcel, pero especialmente hay una posibilidad de que esos centros transitorios de reclusión puedan ser construidos y operados con empresas de vigilancia que quedó establecido en la ley de seguridad ciudadana y esa medida nos permite de alguna forma liberar ese trabajo que hoy los policías están dedicados a cuidar a quienes están en las estaciones y no cuidar a los ciudadanos sino por el contrario liberar para que haya más presencia de nuestras policías en las calles. Se acordó también gracias al apoyo del INPEC hoy trasladar 100 de esos criminales que hoy están en las instalaciones policiales a otras cárceles porque son los más peligrosos y contribuir así a nivel, bajar el nivel de hacinamiento. La tercera acción especialmente que tiene que ver con el fortalecimiento del pie de fuerza hemos acordado y quiero aquí agradecerle el compromiso de las autoridades locales al señor gobernador, al señor alcalde de Bucaramanga, al señor alcalde de Florida Blanca y de Puerto Vilches un esfuerzo grande que se va a suceder este año para que 572 aspirantes a patrulleros entren a formar parte de la policía en el departamento serán jóvenes del departamento que han sido incorporados y serán incorporados en el departamento y que se quedarán patrullando en el departamento gracias a la formación y este acuerdo de becas que se ha desarrollado en donde 167 serán de la gobernación de Santander, 300 de la alcaldía de Bucaramanga 100 de la alcaldía de Florida Blanca y 5 becas que desarrollará el esfuerzo del alcalde de Puerto Vilches. De 5 mil policías que se graduarán el próximo mes, en mayo, ha definido el director general de la policía que un grupo de ellos vendrán a reforzar la región metropolitana en labores de vigilancia e inteligencia que es la forma como se desmantelan estas organizaciones criminales que afectan la vida y la tranquilidad de los santandereanos. Dos aspectos adicionales que se discutieron hoy, plan democracia, nuestras fuerzas militares y de policía tienen ya el plan democracia puesto en ejecución para que en los 690 puestos de votación designados por la registraduría de Santander haya presencia de los miembros de nuestra fuerza pública eso implica 6 mil 700 miembros de nuestro ejército y 2 mil 248 de nuestras fuerzas militares y 4 mil 453 de nuestra policía haciendo la cobertura en todos los puestos de votación acompañando la distribución del material tanto en las elecciones de congreso dentro de 8 días lo mismo que en mayo y en 1 y en primera y segunda vuelta presidencial además nuestra armada atenderá toda la protección del río Magdalena desde el sector de Carpiter hasta San Rafael para proteger todo el material electoral y los puestos de votación. Finalmente acordamos varias acciones hacia el futuro en términos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana especialmente el apoyo a los proyectos que tienen varios de los alcaldes en presentación para cámaras de biovigilancia en el Fonsecón del Ministerio del Interior donde nuestra policía del apoyo técnico para que se realicen y estructurar un proyecto para ver la posibilidad de que en el área metropolitana tengamos dos aeronaves no tripuladas COELU en donde se valorará la posibilidad de acceder a un esfuerzo conjunto entre la alcaldía las alcaldías de Bucaramanga, las alcaldías de la área metropolitana la gobernación y el Ministerio de Defensa para contribuir a la seguridad utilizando este mecanismo de aeronaves no tripuladas en el área metropolitana. Finalmente quiero reiterar el trabajo de nuestro Ejército Nacional frente a esos enemigos de Colombia que son el ELN, que es el Clan del Golfo que son las disidencias de las FARC aquí el esfuerzo que se hace y eso es una acción de valoración muy importante los esfuerzos que hace nuestro Ejército Nacional, especialmente con la Segunda División para contener y evitar que estas disidencias de las FARC y particularmente el ELN y el Clan del Golfo entren y desarrollen sus actividades en Santander, especialmente en un esfuerzo dedicado contra el Frente de Guerra Urbano del ELN. Hoy hay operaciones de nuestro Ejército Nacional en la Bogotá, en una zona norte de Santander en donde desde allí han buscado desarrollar operaciones que podrían afectar al Departamento de Santander hoy hay operaciones dedicadas para, por ejemplo, capturar y neutralizar a varias de las estructuras criminales del ELN y también, por supuesto, contener algunos de los esfuerzos ilegales que han desarrollado sobre Barranca Bermeja en varias afectaciones que se han tenido en el último tiempo. Está desplegado nuestro Ejército Nacional para contener esas amenazas que quieren entrar a norte de Santander pero que no les vamos a permitir, porque este es un pueblo pujante, este es un Santander que ha avanzado, que ha superado en muchos escenarios la violencia y que lo que se merece es una presencia dedicada y comprometida de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra Policía para proteger y garantizar que esa seguridad que ha avanzado se permanezca y ahí donde suceden hechos vamos nuevamente a actuar, capturar y judicializar como se dio la semana pasada en esta región del país. Quiero reiterarle a los señores alcaldes, por supuesto, que tenemos todo el compromiso de nuestra Fuerza Pública para con todas nuestras fuerzas estar del lado de Bucaramanga, estar del lado de los ciudadanos, estar de los barrios como lo estuvimos esta mañana en el barrio buscando dar protección a todas las comunas, al barrio Nariño y a todas las acciones que se vienen desarrollando en el área metropolitana y que nos hemos comprometido el día de hoy. Con todas nuestras fuerzas estaremos acá siempre en la defensa y en la seguridad y en la libertad de todos los santandereños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a dar paso a un proceso. No, quisiera el señor gobernador y el señor alcalde que hagan un pronunciamiento. Bueno, muchas gracias a todos nuestros medios de comunicación, queridos y respetados periodistas, tanto del orden departamental, local y nacional. Sin duda le agradecemos al señor ministro de la Defensa Nacional, don Diego Molano, por aceptar nuestra invitación a este Consejo Extraordinario de Seguridad, a nuestros comandantes, tanto de policía, ejército, a todos nuestros alcaldes del área metropolitana, que también, sin duda, hemos venido articulando este trabajo para contrarrestar estos delitos que se han venido presentando en el área metropolitana y en algunas partes de nuestro departamento de Santander. Lo primero que tenemos que concluir también, sumado a lo que ya ha dicho el señor ministro, tenemos que seguir avanzando para contrarrestar esos delitos provenientes de la población extranjera, población migrante, que está aquí en nuestro área metropolitana, en el departamento de Santander. Sin enviar mensajes de xenofobia, siempre hemos sido respetuosos de la situación humanitaria de esta población, pero aquí lo que más tenemos que culminar es el registro a esa población migratoria, población venezolana que está en el departamento de Santander, para poder lograr quien reincida, quien comenta delitos, sean también judicializados aquí por nuestra justicia colombiana y que realmente, así como el caso de nuestra querida Nicole, que gracias a la acción oportuna de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fuerza Pública, se pudo capturar a este delincuente, también quien comenta delitos en nuestro departamento, realmente sean condenados o que paguen por nuestra justicia colombiana. Lo segundo, tenemos que decirle que va hasta el 28 de mayo este registro y por eso con las autoridades locales estaremos trabajando en migración colombiana para que logremos ese registro que también nos permita tener una plena identidad de esa población, pero no permitir que aquí esa población migrante haga de las suyas o que se deporte que a los 15 días otra vez esté aquí cometiendo delitos. Eso no lo vamos a permitir, desde luego siendo humanitarios, frente a la situación del hermano país de Venezuela. Lo segundo, tenemos que seguir trabajando para contrarrestar los delitos que hoy se están cometiendo en el homicidio, en el tema de intolerancia. Vamos a seguir trabajando con las obares, con nuestros comerciantes, para que realmente toda esa política de seguridad realmente y el buen actuar de los mandatarios podamos lograr reducir esos grados de intolerancia que están llevando también al delito, al homicidio que desafortunadamente se ha venido acrecentando, pero estamos trabajando precisamente con todas esas acciones que realmente se tienen. Lo tercero, hacemos un llamado, y eso es una inquietud, que nosotros tenemos que liberar nuestras estaciones de policía con las personas que están privadas de la libertad sindicadas. Hay que descongestionar las estaciones de policía, porque tenemos asientos de policías cuidando a estas personas privadas de la libertad que están sindicadas y condenadas. Hay que liberar las estaciones de policía en el área metropolitana y en el departamento de Santander para poder tener mayor capacidad de respuesta y que nuestra fuerza pública realmente se pueda dedicar a cuidarnos, a protegernos y a todas las acciones de seguridad que debemos brindarle a la ciudadanía en el departamento de Santander. Hoy hago un llamado. El INPEC realmente tiene que cumplir una razón fundamental o primordial de cuidar y proteger a los presos, a los privados de la libertad, a los condenados. De lo contrario, hacemos esa invitación también y hacemos un llamado de que el INPEC se privatice o que se entregue a particulares empresas de vigilancia porque realmente se ha demostrado que no se ha solucionado el problema de los presos aquí en nuestro país y desde luego en nuestro departamento de Santander. Y por último, lo que más queremos es también que se trabaje el fortalecimiento a nuestra fuerza pública, también la estamos acompañando, pero con los alcaldes del área metropolitana que dejamos una inquietud que se pudiese firmar convenios para el fortalecimiento de nuestros convenios con la policía de tránsito para poder lograr también reducir el tema de la informalidad que se viene presentando en el área metropolitana, que eso conlleva muchas veces a situaciones de delito en los semáforos, en las situaciones del área metropolitana. Entonces, aquí lo que más queremos decirle, estamos trabajando contundentemente. Señor ministro, muchas gracias, aquí seguiremos actuando, siempre apoyando a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea, pero no vamos a permitir que en el departamento de Santander se sigan incrementando, acrecentando los casos o que la ciudadanía tenga una percepción de inseguridad. Estamos trabajando y hoy, sin duda, con estas acciones, con el aumento de pie de fuerza, con todas esas acciones que de aquí en adelante vamos a tomar, vamos a comenzar a reducir estas situaciones de delitos, de lucha contra el microtráfico, contra estas bandas que de una u otra manera vienen acrecentándose o creándose aquí en el área metropolitana, pero vamos a hacer una lucha frontal con todos los alcaldes y autoridades del departamento de Santander. Pero aquí no hay cabida para los delincuentes en el departamento de Santander ni en el área metropolitana. Muchas gracias, en representación de los alcaldes, señor alcalde de Bucaramanga. Ministro, muchas gracias. Yo quiero iniciar esta breve intervención diciendo que lo que nos acaba de suceder en Bucaramanga con la pérdida de Nicol Valentina, y lo hablo claramente no como alcalde ni como manguez, sino como padre de familia y de tres hijas, estos son hechos que no se pueden repetir. Y todo lo que hemos desarrollado hoy en este Consejo de Seguridad apuntan precisamente a avanzar y a prevenir una cantidad de acciones que nos preocupan a todos, con el señor gobernador, el general Vargas, el general Sepúlveda, el general Bernal, donde junto con la Fiscalía, con Migración Colombia vamos a seguir trabajando de manera coordinada, de manera institucional, para que esos esfuerzos, y con la compañía también de todos los ciudadanos, logremos reducir de manera importante el miedo de los ciudadanos en el área metropolitana de Bucaramanga. Hay buenas noticias, noticias muy importantes, gracias a General Vargas, el que haya aprobado ese convenio para tener 300 nuevos policías en la ciudad de Bucaramanga y en los demás municipios del área metropolitana y del departamento. También decirles que, ministro, la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una herramienta que tenemos que seguir implementando y poder trasladar 100 detenidos, muchos de ellos condenados, a condición intramural va a ser muy importante, pero no será suficiente y tenemos que seguir avanzando y poder tener ese centro de detención carcelario para el área metropolitana junto con los alcaldes de Florida, el alcalde Miguel Moreno, con Mario José Carvajal, con Carlos Román. Todos estamos absolutamente comprometidos porque el delito no es un tema de cada una de las ciudades, esto es articulado, esto es una de las estructuras que trascienden la ciudad, son de carácter no solamente metropolitano, sino departamental. Y tenemos que seguir fortaleciendo algo muy importante que lo hablamos en el día de hoy, es esa lucha contra el microtráfico, esa presencia también de las instituciones en los barrios para evitar esos días que tenemos muy fuertes de intolerancia, de riñas que terminan finalmente en homicidios. Hay un gran trabajo, un gran propósito y finalmente, con Migración Colombia, como lo dijo el señor gobernador, vamos a estar acelerando los procesos de registro para los permisos de permanencia temporal muy importantes para que realmente aquí al 28 de mayo no solamente estén preregistrados, sino identificados para poder tomar acciones junto con la policía, el ejército y todas las instituciones de nuestro país. Muchas gracias.